15.000 ya, ¿quién lo diría? Aún no me lo creo. Muy buenas a todos chavales y chavalas. Bueno, como os habéis dado cuenta ya en los últimos vídeos que estoy subiendo no me presento, pero bueno, ya es más evidente que los que veis estos vídeos sabéis quién soy. Y si viene alguien nuevo, pues bueno, sabe a través del canal que soy yo y ya está. Y no tengo por qué estar presentándome a todas horas. Y bueno, me estoy enrollando en algo que no viene a cuento. Hoy estamos a miércoles 12 de abril. Hoy hemos llegado a esos 15.000 chavales y chavalas. Hoy además es el cumpleaños del canal en 2018 para estas fechas, para el día de hoy fue cuando empecé con este canal de YouTube. Y bueno, han cambiado muchas cosas desde que inicié este rumbo hasta ahora. Y bueno, quería compartir un poco las anécdotas con vosotros. Este canal lo empecé en 2018, aunque lo di de alta para el 2015-2016, no estoy seguro. Pero vamos, el primer vídeo lo subí para estas fechas en 2018. Y bueno, en esos momentos no tenía muy claro lo que quería hacer con este canal. Y básicamente quería generar contenido para superar unos miedos, unas vergüenzas que tenía yo delante de la cámara. Y bueno, primero vamos a la intro y ahora os explico más. Bien, como os decía antes de la intro, este canal lo empecé por superar una serie de barreras. Que eran... Aunque parezca mentira, yo soy supervergonzoso. Y aún a fecha de hoy ponerme delante de la cámara me supone un esfuerzo muy grande porque me sigue dando mogollón de vergüenza. Y mucha gente me puede tratar de extrovertido. Y bueno, pues nada más lejos de la realidad. Quien graba conmigo vídeos me lo suele decir. Dice, macho, te tiembla hasta la voz. Y es que es verdad. A fecha de hoy me sigue dando mogollón de vergüenza. Y voy a poner el móvil en silencio porque no sé por qué, siempre que grabo vídeos pues me tiene que empezar a pitar el móvil. Y no es de ahora, es de siempre también lo del móvil. Bueno, que me estoy volviendo a ir por peteneras y no es lo que pretendo. Pero, ¿qué deciros? Este canal lo empecé en 2018 grabando sobre todo cuando me colaba en sitios abandonados haciendo fotos. Y en esos momentos no se me pasaba por la cabeza que este canal iba a crecer tanto y me iba a dedicar cada vez más a la fotografía. De hecho los primeros vídeos que hice para YouTube pues los hacía con la Nikon, la D3300. Que en esos momentos tenía la D90, pero si pasaba cualquier cosa y se me tenía que romper una cámara prefería que se rompiera la D3300 a la D90. Porque la D90 pues para mí tenía mucha más historia, mucho más cariño que la D3300. De hecho la D3300 creo que me la compré en 2017 para guarrear con ella, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues al principio empecé que sí me colaba en sitios, hacía vídeos, grababa, bueno, lo típico, hacía también fotos. Estaba experimentando con la fotografía en sí, no sabía muy bien lo que quería. Hasta que una noche en una cena me dio por fotografiar a la gente y me gustó mucho. Lo que era la simbiosis entre la persona que fotografiaba y yo, pues esa sensación me gustaba un montón. Y ahí fue ya cuando decidí focalizarme en el mundo de la fotografía al retrato. Y bueno, pues seguía con el canal de YouTube sin rumbo ninguno, pues iba subiendo vídeos a lo que me apetecía en esos momentos. Ya para el 2019 quise focalizarlo un poco más en el mundo de la fotografía y empecé a generar cursos de lo que yo iba aprendiendo, de lo que sabía. Y es curioso porque la herramienta que más utilizo a fecha de hoy y la que más años llevo utilizando, que es Photoshop, creo que he hecho dos o tres vídeos en el canal, no he hecho más sobre Photoshop. Y posiblemente sería del que más experiencia tengo para poder crear un curso. Y no lo hice por la sencilla razón de que nunca ha habido lugar. Siempre me han resultado otros programas más interesantes que mostraros, como puede ser Capture One, Lightroom, Luminar. De hecho, de Luminar llevo muchísimos años creando contenido y bueno, no es que Skylum me pague por ello, pero si se realizan compras de ese programa a través de mis enlaces, pues yo me llevo una pequeña comisión. Y bueno, pues poco a poco fue creciendo la comunidad, fue todo más y mejor, hasta que llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia yo ya no sabía qué hacer y decir, ostras, pues no podía salir de casa a trabajar, porque en esos momentos ya era fotógrafo profesional, profesional me refiero a que pagaba mi cuota de autónomos y si no generaba ingresos, pues no cobraba. Y bueno, pues fue cuando me planteé de forma mucho más seria el hacer directos en YouTube, seguir con los contenidos de YouTube y bueno, pues por desahogarme un poco empezó el podcast, que es el objetivo, está en la cámara, que también está. Ahora mismo tendremos unos 400 suscriptores, que no son muchos, pero estamos entre los 50 mejores podcast de aficiones en España, que no está nada mal. Y bueno, pues poco a poco fui generando más contenidos y más contenidos y más contenidos, hasta llegar a un punto en el que me di cuenta que estaba grabando 3 vídeos semanales para YouTube. Actualmente también estoy grabando esos mismos 3 vídeos de otras cosas para Patreon y inconscientemente me fui pasando de fotógrafo a creador de contenidos. De hecho, ahora mismo creo mis propios contenidos y creo contenidos para terceras personas, no solo me dedico a la fotografía. Y bueno, pues poco a poco fui diversificando, tengo un montón de cestas con un montón de huevos en cada una y bueno, por un lado tenemos el desarrollo de páginas web, posicionamiento, marketing, social media, por otro lado todo lo que es creación de contenidos, ya sea fotográfico o videográfico y bueno, por otro lado tengo mis blogs, mi canal de YouTube, mi podcast y muchas más cosas. Y sin darme cuenta, pues vivo de esto, prácticamente el 50-60% de mis beneficios vienen de todo esto. Y bueno, pues durante todo este largo camino he tenido un mogollón de críticas, mogollón de haters, algunas de esas críticas han sido constructivas, otras han intentado ser destructivas, he tenido mis saltos, he tenido mis bajones, pero bueno, aquí sigo creando contenido más fuerte que nunca, aunque a nivel de salud estoy un poco jodido, voy a hablar hoy, claro, yo suelo decir muchas palabrotas, aunque en YouTube no las escuchéis, pero mirad, ahí tenéis un secreto, soy muy mal hablado. Y bueno, pues poco a poco esto fue formando una comunidad bastante chula, bastante guay, y aquí estamos hoy, celebrando que ya somos más de 15.000 chavales y chavalas. Y bueno, me estoy enrollando mucho, estoy contando batallitas, pero qué deciros, esto es gracias a todos vosotros. Si no fuera por vosotros, este canal no hubiese seguido adelante o yo qué sé, o lo mismo sí, no se sabe. Pero bueno, las fuerzas las consigo gracias a todos vosotros, a los que me comentáis todos los días, a los que me generáis dudas todos los días, a los que me corregís todos los días, porque yo soy humano y también tengo mis fallos, tengo mis errores. Y gracias a todos esos comentarios, a esos ánimos, el canal sigue aquí con más fuerza, con más ganas de hacer más contenido, y no os creáis que esto se acaba aquí. Tengo una lista con más de 200 vídeos, pueda ser, que tengo en mente para poder grabar. Lo que me faltan son horas al día para poder hacerlo. Y bueno, ahora, lógicamente, con el tema de salud también me cuesta un poquito más el grabarlos. Y aún así, dije hace unos vídeos atrás que posiblemente faltarán vídeos a lo largo de las semanas, porque estoy un poco choc, pero aún así saco fuerza de donde no la tengo para poder seguir grabándolos. De hecho, hoy es miércoles, veréis el vídeo de todos los miércoles, y además vais a ver este otro, porque lo voy a subir hoy mismo sobre las 8 o las 9, cuando pueda. En cuanto termine de grabarlo, me pondré a editarlo para poder subirlo hoy, que lo tengáis hoy, ya que quiero celebrarlo con todos vosotros, porque, como vuelvo a decir, esto es gracias a todos vosotros. Y bueno, estoy diciendo, yo creo, palabras vacías, porque estoy como siempre súper nervioso delante de la cámara, me da súper vergüenza, pero... Que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, si aún no estás suscrito, pues ahora mismo te invito a que lo hagas, ya que mi próxima meta, no sé cuál será, 25.000 suscriptores, ¿creéis que está bien? Decídmelo en un comentario, y vamos a luchar por esa cifra. Generando mejor contenido, generando más buen rollo que nunca, generando todo lo que se pueda generar durante el tiempo que yo pueda hacerlo. Y nada, poco más, chicos, que como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. No os olvidéis también de suscribiros a mis redes sociales, que sobre todo en Instagram, en Vero, en TikTok, en YouTube Shorts, subo un montón de contenido de diario, todos los días subo contenido. De hecho, en Instagram y en Vero subo mínimo una foto al día, intento crear historias, y cuando no lo hago yo porque estoy fastidiado con mi tema de salud, pues ya se encargan de subir mi contenido por mí, ya que muchas veces tengo que relegar ese trabajo. Lo que no relego nunca, y no lo voy a hacer por ahora, es el tema de mis vídeos, de la edición de mis vídeos, porque es lo que más me gusta hacer, grabarlos y editarlos. Y bueno, que me estoy enrollando demasiado y tampoco quería alargar mucho este vídeo, que muchísimas gracias, 15.000 veces gracias por estar aquí, y que nos vemos próximamente en próximos vídeos. Un saludo.